Hola, en este vídeo les enseñaré cómo correr archivos hard, los cuales son pequeñas aplicaciones para instalar en nuestros celulares, como de programas o juegos. Algunos celulares no reconocen estos archivos para su instalación. Son un tipo de formato ya casi obsoletos para celulares antiguos. Ya que los modernos son de formato, A, P, K. Pero, aún la gente sigue usando celulares algo antiguos y tienen problemas a la hora de instalar algún juego de este formato de, hard. Y les pasa esto que muestro en el vídeo, al abrir por ejemplo la aplicación de Facebook. Dirá que, no es compatible. Para eso la solución, les dejaré mi blogger en la descripción de este vídeo, donde encontrarán esta descarga de un programa que convierte estos archivos hard, en una página, Y así poder instalar el archivo, hard. Bueno, descargan y descomprimen, verán este programa llamado, hard2jet. Lo abren. Y ahí escogen un disco, el cual será, donde se les creará la carpeta, otros files, y dentro estará lo que debes meter a tu celular. Luego dan clic en, procurar. Y seleccionan el archivo hard, ustedes escogerán su juego o alguna aplicación, en mi caso usaré este de, Facebook. Le dan clic en, instalar. Y verán que ahí dice, que ya se creó la carpeta, otros files. Le dan clic en, ok. Cierran el programa, y se van al disco que escogieron, en mi caso en el disco duro, D. Y ahí verán la carpeta llamada, Otters Files. Y dentro verán dos archivos. Uno de tipo HTML y el otro de, hard. Ambos tendrán que meterlo a su celular, ya sea mediante cable USB, o mandándolo a su correo, o con dispositivo de memoria externa. La cosa es que pasen esos dos archivos a su celular. Yo ya lo pase a mi celular y solo ubican los dos archivos y abren en el celular el que dice, install Rehards. Y como ven, ya se podrá instalar correctamente. Este era de una versión muy antigua del Facebook, pero como pueden ver, se ha instalado correctamente. Eso es todo, denle me gusta, suscríbete a mi canal de Youtube y me...